¡Hola días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Anshin y en el vídeo de hoy vamos a hacernos este maquillaje de aquí, muy rápido, que es el que me he hecho hoy para ir a la oficina a trabajar, que de hecho me tengo que ir en breves momentos. Y os voy a contar el chisme paso a paso de todo lo que me ha ocurrido, de cómo ha sido que he perdido todo este dinero, cómo ha sido, cómo lo he recuperado y todo. Que por cierto, si no sabéis quién soy, me presento, me llamo Anshin, llevo casi 5 años viviendo aquí en Tokio y aquí podéis encontrar daily vlogs, story times, mis aventuras, mis opiniones, hauls de cómo es la vida aquí en Japón y cómo la vivo yo. Si os gusta todo esto, si os interesa Japón o simplemente los canales de Lifestyle y queréis ver cómo es hacer todo lo que hace un canal de Lifestyle pero en Japón, yo creo que este canal os va a gustar. Además hablo de mucha cultura pop, me gusta mucho la música japonesa, me gusta mucho, no sé, creo que os puede gustar si os gusta ese tipo de cosas. Además podéis seguirme en los restos de mis redes sociales como por ejemplo en Instagram, en TikTok, en Twitter. Estoy en todas, en Twitter no lo uso mucho la verdad, pero podéis encontrarme en Instagram y en TikTok. Y dicho esto, os dejo con el vídeo. Muy bien, pues por aquí vamos a empezar. Voy a retirarme el pelo en dos coletas. Tengo como una hora para grabar este vídeo, así que espero que me dé tiempo a contaros el story time y a maquillarme siguiendo la foto que he elegido. De normal yo nunca sigo una foto como tal, en plan de, quiero hacerme esto, no, o sea, me lo invento sobre la marcha. Lo que suelo hacer de hecho es coger como la paleta que más me llama ese día y decir, con esta, ¿sabes? Y ya me voy haciendo lo que me apetece sobre la marcha. Esto es lo que suelo hacer para apartarme el pelo. Me cojo dos coletas, me las echo para atrás y el pelo me la aparto así con esto. Estoy favorecida a cero. En plan, cero, nadie está favorecido con esto, pero bueno, es lo que hay. Con esto tenemos que trabajar porque es lo que hay. Cara limpita. Y bueno, los pasos han sido lavarme la cara, el tónico, un serum, una mascarilla hidratante, esto así que va a gotitas que se me ha olvidado el nombre ahora. Y después de eso ya me he aplicado lo que es la crema hidratante, contorno no me queda, fatality pero contorno no me queda. Y después de la crema hidratante, protector solar. Me aplico protector solar todos los días en la cara y en el cuello. Debería empezar a aplicármelo todos los días en las manos. Os estoy dejando tanto por aquí los productos como en la cajita de información, ¿vale? Por si queréis luego chafar de alguno, todo lo que yo uso es lo que me viene bien a mí. Yo tengo piel seca mixta y esto es lo que me va bien. Ya veis que no tengo la piel perfecta, pero tampoco la tengo lo más erupcionada que la he podido llegar a tener. Yo siempre tengo la piel roja, de que la apretas y cambia de color y siempre tengo alguna manchita. Yo sé de chicas que las veo en internet, bueno, de chicos, sé de personas que las veo en internet. Y tiene la piel que es un lienzo, vamos, es un lienzo blanco. A mí no me pasa. Yo por muy bien que tenga la piel siempre tiene como manchitas o rojeces. Yo no sé si algún día de mi vida la veré totalmente clean, totalmente sin ningún tipo de marca. Pero eso yo creo que en mi caso al menos o me dedico a echar pasta y pasta y pasta, a echarme como cositas en la cara y a tratamientos láser y cosas así. O no creo que suceda. Aquí tengo los productos que creo que son prácticamente todos los que voy a utilizar hoy, porque son como lo que más tú utilizas últimamente. Y este, en ECC, es el que me llevé el otro día, que me tuve que maquillar como en el vlog este que fuisteis conmigo un día conmigo, el primer vlog más, que después del masajista me fui a maquillar, un baño, y en este pues el otro día tuve que hacer lo mismo. Tuve una reunión súper pronto y me sudaba el pie maquillarme, entonces me llevé el maquillaje, hice lo que tuve que hacer con mascarilla y cuando terminé me hice la cara. Vamos a hacer la versión deluxe que es aplicando una prebase, esta es la prebase de Paul & Joe, aquí está, tenéis el link abajo, la tengo ya, no queda, de hecho es que no sé si se aprecia, no se aprecia una mierda porque se mate el bote, pero no me queda casi, de hecho voy a tener que volver a pedirme o a comprar o algo porque esto es una maravilla, a mí por lo menos me gusta muchísimo. Y la voy a aplicar, mira, esta es una de las brochas que tengo todavía de cuando estudié maquillaje, yo estudié maquillaje en una academia de Barcelona, hice el curso completo de un año de maquillaje social, bueno, como el de belleza, de social, efectos especiales de primer grado y corporales, y aún tengo las brochas, parte de las brochas que utilicé para aprender, aún las tengo por aquí. Voy a aplicar la prebase y voy a hacer primero medio lo de la cara para que veáis que locura lo bien que cubre. Y bueno, mientras cubro os voy a contar. Como habéis visto en el título y la miniatura, hoy tengo un chisme que contaros. Tengo un chisme porque es que es para flipar lo que me ha pasado, las cosas que me pasan y cómo es este país. Y lo que tuve que hacer, o sea, esto es una cosa ridícula, habéis leído bien, perdí mogollón de dinero en un taxi, amigos. Pero yo ni siquiera sabía que lo había perdido en un taxi, yo sabía que lo había perdido y primero tuve que averiguar que habías ido en un taxi. Y diréis, ¿cómo que un montón de dinero, Ansin? ¿Por qué llevabas un montón de dinero encima, amiga? ¿Qué cojones hacías paseando con esto? Mirad la diferencia, ¿aprecio en cámara? En persona es increíble, te alisa un poquito lo que es el tono, te unifica, perdón, un poquito lo que es el tono y te da como pipacidad. Ese dinero que yo perdí era más y nada menos que la puta cámara de vídeos con la que llevo grabando desde que me fui. Mira, me la compré para ir a Yamagata, esta cámara. Antes tenía otra y esta me la compré para ir a Yamagata porque era mejor. Yamagata es el único viaje así grande, sponsorizado hasta el momento, que he tenido trabajando con turismo aquí en Japón. Y fue, bueno, he hecho varios, pero eso ha sido como el más grande, ¿vale? Que si no habéis visto os lo dejo por aquí. Es un vídeo del que yo estoy bastante, bastante muy orgullosa y me gusta muchísimo ese vídeo. Además, fue en 2020, 2021, ¿sabéis? La situación que teníamos y... Pues bueno, yo esta cámara me la compré para hacer ese viaje. Y desde entonces pues la he utilizado para grabar Reilis, para grabar aquí en casa, para grabar algún reel. Hasta tal punto que de hecho se me estropeó y tuve que ir a Sony, Japón, y utilizar el seguro. Yo llegué a casa, cargada de bolsas, estaba Chris aquí, de hecho ese día estaba grabando un vlog. Esto viene de la historia de un vlog, que si habéis visto os lo dejo por aquí para que entendáis. Tienes que enlazar esto con el final del otro vlog. Si no, os estáis perdiendo la mitad de la historia y esto es así. La base que estoy utilizando es esta de aquí, que es de Sea Glam, que es increíble. Es en el tono que yo utilizo, es el tono porzoain, y es la Complexion Pro Long Lasting Breathable Made Foundation. A mí ya sabéis que Sea Glam me envió una caja de productos, que he ido probando varios, que me he responsabilizado un par de vídeos ya, y este es el tercero, ya que este vídeo sí, está responsabilizado por Sea Glam, muchísimas gracias, pero aparte de eso, yo os voy a dar el 100% mi opinión sincera. Esta base, la he utilizado ya en un par de vídeos, en el primero de todos salí, no recuerdo qué vídeo era, pero salgo con un vestidito azul y tal, y se me ve la piel en cámara, que parece como una muñeca de porcelana, y es gracias a esta base. A ver si yo la puedo aplicar igual de bien. La textura, veis que es como densa, o sea, podéis apreciar que es como densita. Voy a aplicar esta parte con la brocha directamente de Sea Glam, y vais a ver lo bien que cubre, porque es una locura. ¿Veis esta zona que tengo granitos y marquitas? Eh, bueno, pues ya lo hay. Es una, es una barbaridad, es que parece, no sé, es lo típico de parece Photoshop, es que parece Photoshop en la vida real. Es súper cubriente, pero aunque es súper cubriente, veis que se asienta bien en la piel, que no queda como súper marcada, joder, espero que la cámara lo esté captando bien, porque es una barbaridad. Y de hecho yo hacía un montón de tiempo que no utilizaba bases de maquillaje, pero es que esta me parece lo más. Yo siempre utilizaba desde hace unos años BB Creams y cosas así, y se me había olvidado lo que era utilizar bases cubrientes y el acabado que dejan prácticamente. Y es que te dejan la piel que pareces, que pareces otra. No os digo que utilicéis estas bases para el día a día si nos apetece o nos gusta el acabado, pero si estáis buscando una base para momentos especiales, o para algunas zonas que tengáis, por ejemplo, más problemáticas, tipo yo qué sé, en esta zona de aquí os salen más manchitas, pero el resto de la piel la tenéis bien, pues podéis utilizar algo más ligero en el resto de la piel, y luego en el centro utilizad un poco de esta. Mirad por favor, o sea, por favor, mirad esto. Yo es que alucino, yo es que alucino de verdad. Y lo que os digo encima es que no la siento pesada. Y si sois eso, si sois Casper como yo, esta ya veis que es un tono que queda guay. Y es que no la siento de verdad, porque a mí dices, lo que me pasa con otras bases así como muy cubrientes, es que por ahí me he puesto la máscara de Jim Carrey, sabes, pero en blanco. Y en este caso, no. Así que muchísimas gracias de corazón a Siglan por enviarme su maquillaje, porque me está gustando una barbaridad. Es súper económico, y además de que me permite sponsorizar un vídeo y traerlo para vosotros, estoy hablando de algo que me gusta, y que os gusta a vosotros, que es maquillaje. Bueno, bonito, barato. Así que Siglan, muchísimas gracias, y yo sigo maquillándome la otra parte de la cara, y os cuento el chisme, así que sí, que estoy hablando de mil cosas, al fin, por favor. De hecho, ya he terminado la parte sponsorizada, pero voy a utilizar los polvos también de Siglan, porque me están gustando mucho. ¡Hala! Pero si no me he puesto ese, claro, cubre tanto el tío que se me ha olvidado. Ponen el corrector de ojeras, porque cubre esto tanto. Por favor, ¿qué estás haciendo en Singlan? Dejé a Cris aquí en casa haciendo unas cosas, y yo me fui a grabar al Daiso, a comprar unas cositas. Cuando yo la dejé aquí, yo me fui con la cámara a grabar, y grabé pues lo que visteis del Daiso, y todo esto. Cuando yo terminé de grabar en el Daiso, la idea que yo tenía para el vídeo, y para mi vida, vaya, era volver, que Cris estaba aquí en casa, y aprovechar, y montar el arbolito de Navidad, y hacer brownies. Esa era la idea, que de hecho el arbolito lo tengo sin montar todavía, y no he hecho brownies. Y acabo de darme cuenta que estamos a 13, y que yo me voy en un viaje que tengo, que veréis vlogs por aquí de todo, el 16, y no vuelvo hasta el 24 por la noche. Chicos, este año creo que no voy a montar el árbol, porque ¿qué lo monto? El 25. ¡No tiene sentido! Eso, que yo, mi idea era eso, montar el árbol, y luego con Cris, hacer brownies. Pero una serie de catastróficas desdichas se dieron. La primera es que yo, antes de volver a casa, dije, madre mía, no me da tiempo, se me ha hecho tarde, tengo que coger un taxi, mira, que estaba relativamente cerca, entre no tardaba mucho, dije, pues me voy a coger un taxi, para llegar antes. Pero antes de eso, dije, voy a pasar por el super, que no me quedan aguacates. La culpa de todo esto, a final de cuentas, es de los putos aguacates, ¿eh? Entonces yo entré, como siempre, en los aguacates dirigiendo mi vida, yo no lo entiendo, como esto puede ser así. Entonces yo entré por aguacates. El corrector que utilizo, by the way, es el mítico de Tart, en el tono, por sobre, también. Y cuando yo salí, de coger aguacates, iba, con la bolsa del Daiso, la bolsa del supermercado, el bolso, con todas las cosas dentro del bolso, para grabar, y pues la cartera, que es así de grande, porque en Japón, se llevan cartas enormes, no sé qué, no sé cuántos, y resulta, que la calle por la que yo salí, estaba en horas. Cuando yo había entrado, al supermercado estaba en horas, pero cuando yo salí, la habían levantado, porque los japoneses, de verdad, te desmontaron una callita, la montan en horas. Yo no sé qué utilizan, porque yo en Zaragoza, he visto como cuando, asfaltaba en la calle, yo he llegado a marearme, de los efluvios, ¿sabes? Porque aquello era todo, alquitrán puro, aquí no, aquí ni siquiera huele fuerte, no sé cómo lo hacen, no sé quién echan. Igual fue un tema de terremotos, yo no lo sé, la cosa, que cuando yo salía, me levantó en la calle, toda una gente, me empujaron, yo llevaba las bolsas, y como que hice así con las bolsas, pasó un taxi, me monté, como en los cómics, ¿sabes? Que pasan como mil cosas a la vez, pues eso me pasó a mí. Luego yo me bajé del taxi, cuando yo llegué a mi casa, y el tema es que en el taxi, vaya con tantas bolsas, tan cargada, el taxi era un capullo, y me decía todo el rato, ahora cree, derecha, izquierda, no sé qué, porque pues le molestaría que fuese, no sé, extranjera, no lo sabemos, la cosa, que yo llegué, y en el momento que me bajé del taxi para subir a casa, pensé, algo no va bien, era como una intuición, porque yo ni me había mirado nada, ni nada, yo tenía la intuición de que algo no iba bien, y llego a casa, y tal cual, subo a casa, pico, porque Chris estaba arriba, me abré ya tal, y tal cual, llego a casa, dejo las bolsas atrás, en el countdown, y la miro, y le digo, un momento, abro las cosas, mira, qué pasada, cómo queda con el polvo, ya, es que es infalible esto, le digo, Chris, revisa tú esta bolsa y yo esta, no tengo la cámara, no sé por qué lo sabía, pero lo sabía, y ella, pero cómo que no tienes la cámara, y yo que no la tengo, nos ponemos como revisar las bolsas, a la velocidad de la luz, 58 millones de veces, y efectivamente, la cámara no está en el bolso, la cámara no está en las bolsas, la cámara no la he apoyado yo, porque la llevaba en la mano, la cámara no está por ninguna parte, primera fase, ¿no? Negación, nos pasamos como dos minutos, en pura negación, diciendo, esto no puede ser, no puedes haber perdido la cámara, dónde está mi cámara, te la han robado, la has perdido, qué ha pasado, y yo, yo no lo sé, yo no lo sé, yo la llevaba en la mano, de hecho, hasta el último momento estoy grabando, con la puta cámara, o sea, que en el supermercado no estaba, eso seguro, porque recordaba haber grabado al salir, pero claro, luego había pasado, lo que se había dicho del trajín ese, y después de eso, no se sabe, ¿qué hicimos Cris y yo? Tal cual estábamos, yo dejé que no guardé ni los aguacates, ni nada, ni el huevo, o sea, que lo dejé todo ahí, y Cris tal cual iba, tal cual iba, yo incluso en zapatillas, fuimos corriendo así, a ver en la puerta, si es que se me había caído al bajar o algo, yo estaba como tranquila, somehow, porque yo creo que había, había desconectado ya de la realidad, en plan, porque, ¿qué hago yo sin cámara? En plan, ¿qué hago yo sin mi cámara? Oye, qué bonita queda la piel, es que es una cosa que, que esto no tiene, esto no tiene comparación, ¿qué hicimos? Ir al Coban, el Coban es como donde está la policía del barrio, más cercana, fuimos al Coban, y le dije, mira señores del Coban, no tengo la cámara, esa era mi intención, en el Coban hay siempre una persona así, mirando, pues cuando llegamos ponía, de patrulla, no había nadie, eran la patrulla canina los cabrones, no había nadie esperando, yo no tenía cámara, a cada minuto que pasaba, era más raro que yo pudiese encontrar esa cámara, Cris estaba perdiendo la paciencia, y me decía, pero cómo era así, yo no era así, yo no sabía si me la habían robado, el grupo ese extraño que me había empujado, si se me había caído en el suelo, en el otro sitio donde estaba, si estaba en un taxi, no estaba la policía para decirle, por favor, pues llama a los taxis, pues no había nada, estábamos Cris y yo, en zapatillas de ir por casa ante el peligro, porque es que es nuestro modo un superambi, siempre, había que trazar un plan, aquello no se podía quedar, si yo necesitaba mi cámara, y no tenía 2.000 euros para comprar otra, así que, ¿qué hicimos? pues lo que cualquier persona hubiera hecho, ese mismo día, nos fuimos andando en zapatillas, al sitio del que yo había venido, y revisamos toda la zona, pero de verdad, que parecíamos dos abuesos, revisamos cada centímetro, en el suelo no había nada, así que opción A, o no se me había caído en el suelo, opción B, se me había caído y alguien la había robado, pero hay que tener en cuenta, que esto era Japón, así que era muy difícil, que alguien la hubiera cogido del suelo, opción B, de esa opción, si alguien la ha cogido del suelo, igual está en el Coban de este otro barrio, porque igual alguien la ha llevado al Coban, ¿qué hicimos? y así, al Coban del otro barrio, a todo esto ponemos en situación, eran ya como las 12 de la noche, y había dos gilipollas, en zapatillas de ir por casa y abrigo, andando por todo Japón, por todo Tokio, por todo Japón tampoco, pero por todo Tokio, para las sombritas, mi mamá hace una cosita sencilla, voy a utilizar de esta paleta, que sabéis que me está flipando lately, y que es de Ramoth, y voy a aplicarme la sombra a topo un poco, por todo el parpado que se mueve, y luego, voy a difuminarme un poquito, y la verdad es que volando, cuando llegamos, a ese otro Coban, quiero que me digáis, ¿qué creéis? ¿qué cojones crees que estaban haciendo los policías, cuando llegamos Cris y yo? os repito, los policías estos siempre, están en el Coban, siempre, no suelen salir, a veces, cogen la bicicleta y los ves por ahí, pero incluso cuando cogen la bicicleta, y los ves por ahí, dejan como al policía, que los acompaña a su lado, no se suele quedar solo, ¿sabes? lo que es la caseta de policías, pues nadie había, nadie, pero esta vez no había ni cartelito, de apatrullando la ciudad, polpo troll, no, no había nada, la polpo troll no estaba aquí tampoco, yo no sabía qué hacer ya, llamamos, esperamos, cada minuto que pasaba, era más estrés, porque yo me veía más lejos de conseguir mi cámara, os voy a decir que me ofendí esa noche, pues lo tengo que reconocer aquí y ahora, después de eso dije, Cris, vámonos a casa, yo creo que no la voy a volver a conseguir, y Cris me dijo, a ver, ¿dónde coño puede estar la cámara? y le dije, es que, pues si no está en el suelo, y aquí la polpo troll no está, y no se lo ha llevado nadie, puede haberse quedado en el taxi, ¿qué pasa? yo pagué con tarjeta, ¿vale? pero no me cogí el dios, no me cogí el comprobante del pago, no lo cogí, porque de normal es como, no, no quiero, porque no quiero más papeles, así que no lo cogí, error, porque en el comprobante del pago, pone qué taxi has cogido, en Tokio, hay muchísimas compañías de taxi, yo recordaba vagamente la forma del taxi, pero eso podía haber sido un taxi no sé qué, un go taxi, hay muchas compañías, gracias a Dios, así que se me ocurrió mirar en la aplicación del banco, y voilà, ahí ponía el nombre de la compañía del taxi al que había cogido, no el número del taxi, pero al menos sabíamos a qué compañía llamar, llamé a una centralita, y les dije, dadme el número de esta compañía, porque mientras no me salía, y me dijeron, es este, pero está cerrado, llama al día siguiente, y al día siguiente, por la mañana, nada más despertarme, llamé, esa noche me fui a dormir, sin cámara, y sin hostias, y a todo esto, que había la posibilidad de que me lo hubiese robado, que eso se había ahí, pero como que no lo nombrábamos mucho, ¿sabes? En plan, no atraigas malas vibraciones, hija de puta, pues no lo nombrábamos mucho, voy a coger de estas sombras, ahora me he aplicado esta de aquí, voy a coger esta de aquí, y le voy a dar un poco como de profundidad, al final del ojo, este es el maquillaje que me hago yo, cuando quiero hacer un maquillaje sencillo, y no quiero meterle mucha caña, este es el que me hago, la versión arreglada, pero informal de Unsinn Doyle, es este, al día siguiente llamé por teléfono, y les dije, a ver, por favor, por el amor de Cristo, he perdido una puta cámara, decidme que podéis ayudarme, están vuestros taxis, bueno, se lo dije súper de buenas, porque os digo una cosa, me ha tenido el teléfono, una señora mayor, que era majísima, un amor, y yo, ole, y efectivamente me dijo, que muy bien, que sí, que había la posibilidad, de que yo hubiese perdido la cámara, que en este momento no la tenían, pero que la llevarían objetos perdidos, si alguien la encontraba, y que podía pasar dos cosas, que la encontrase el conductor, y que por supuesto, le llevase objetos perdidos, o que la encontrase un pasajero, y que en ese caso, puede o avisar al conductor, y llevarle objetos perdidos, o quedársela a ellos, eso no lo podían asegurar, y yo aquí, pues esperé, imploré a los dioses japoneses, que no se la quedasen ellos, y que no los robesen, porque yo la necesitaba para trabajar, así que otro día más esperando, segundo día sin cámara, y yo aquí, me estaba ya poniendo todos los colores, no podía más, porque me veía sin cámara, y vuelto a coger la sombra topo, con este que es un poquito más pequeño, para darle un poquito por abajo, aquí como para cerrar un poco el juego, yo había mirado ya hasta cámaras que comprarme, había echado cuentas, me veía yo pasando las navidades, comiendo arroz, y voy yo a la plancha, porque no, la cámara que estaba mirando, costaba 2.200 euros, y yo pues nada, pues volvé, me viene volvé ahora, al día siguiente volví a llamar, y yo es que adoro este país, os lo digo de verdad, hay muchas cosas que no me gustan, ya lo sabéis, hay muchas cosas que no me gustan de este país, hay muchas cosas que no me gustan de España, hay muchas cosas que no me gustan, obviamente, en ningún país es perfecto, que yo cuando digo que me gusta este país, siempre me salta alguien, pues la homofobia, pues el machismo, pues, y es como, chico, que todos los países, entre los países cocenadas, ¿me explico? Pero, en este caso voy a hablar de algo bueno, porque me parece que es destacable, y como tengo el ojo un poco encapotadillo, con la misma sombra con la que me marco lo de aquí, me marco un poco aquí, y así de esta forma, como que se me abre más el ojo, igual que remarco lo malo, tengo que remarcar lo bueno, y lo bueno es que, cuando le describí la cámara, me dijo, a ver, ¿cómo es la cámara? y yo, es una Sony, a Z no sé cuánto, o sea, no me acuerdo el modelo, en ese momento la busqué, y me dijo, vale, para saber si es esta o no, dime, ¿tiene algo especial la cámara? y le digo, ¿algo especial? no, y le digo, ¡ah! un momento, tiene encima de la cámara, como una cosa fuba fuba, que es para, para el viento, como un micrófono, y me hace, ¡ah! ¡ya canta! ¡la tenemos! y yo, ¡ah! bueno, en ese momento, yo creo que es la persona más feliz de tener Tokio, tío, además estaba el teléfono con la señora, y yo lo escuchaba hace fondo, ¡fu, fu, fu, fu! o sea, que estaba como tocando, sí, la cámara con la que estoy grabando es esto, o sea, supongo que, muchos de los que sabéis viendo esto, os podéis imaginar el final, porque diréis, coño, ¿con qué está grabando Ansi, si no? ¿sabes? pues sí, estoy grabando con la cámara, la cámara, la recuperé, pero os voy a contar como tuve que ir a recuperarla, porque la cosa es, recapitulando, perdí la cámara en el taxi, tuve que encontrar a Cede, respecto al gache, de ver qué taxi era, hasta que di, que era con este taxi de aquí, porque lo había conseguido del recibo, llamé y esperé dos días, al segundo día me dijeron, a ver cómo es la cámara, y sí, ¿qué tuve que hacer al siguiente día? porque yo en todo este medio, pues yo qué sé, trabajo, tengo que hacer cosas, no puedo dejarlo todo, entonces, lo que hice, fue ese día, al siguiente día, yo ya avisé, y me fui por la mañana, a buscar mi cámara, ¿qué es lo que tuve que hacer? Irme donde Dios perdió la alpargata, me tuve que ir a tomar por culo de Tokio, a conseguir la cámara, porque ahí estaba la sede de los taxis, y objetos perdidos, para dar amplitud un poquito más al ojo, lo que hago, o sea, se puede ver ya la diferencia, ¿no? de tamaño un poco, me la voy a aplicar así con el dedo, así, y ya veis, o sea, que es un maquillaje muy sencillito, pero que queda muy resultón, y sobre todo es muy guay para el día a día, porque no te lleva mucho trabajo hacerlo, y queda muy guay, y si queréis darle un toque todavía mejor, con una brochita así pequeña, cogéis en el mismo cuadro, o sea, es que no me estoy complicando la vida, porque es un maquillaje a fin de cuentas rápido, y pues para poder trabajar en este caso, ¿sabéis? y le ponéis maquillaje lo que es aquí, el brillito, y queda súper bien, te abren muchísimo los ojos, otro punto importante, es por ejemplo con este de aquí, que es el que utilicé ayer, un eyeliner en gel de estos, de lápiz gel de Clio, y lo que voy a hacer es aplicármelo, en la parte de arriba del ojo, en plan, por aquí, por dentro, porque de esa forma, o sea, la diferencia es muchísima, en mi caso además, con la forma de ojos que tengo, porque esto lo tengo como súper, súper al aire, como que te marca muchísimo el ojo, espero que se esté viendo, está haciendo lo mejor con el espejo, y con el mismo, me estiro un poquito la punta hacia afuera, así, y así, te hace el ojo más amplio, más grande, más rascado, y ahora, con este mismo, me lo voy a sacar por aquí, hoy no voy a utilizar, otro tipo de eyeliner, ni nada, así desde el final del ojo, ya veis prácticamente recto, subiendo un poquito, me lo saco para afuera, y ahora, esta parte del final, la relleno un poquito, por encima de las pestañas, pero espero que lo estéis viendo, porque esto sin explicarlo, el rarillo, y lo bueno de esto, es que no tiene que quedar perfecto, o sea, si el trazo no os queda una línea perfecta, no pasa nada, porque la cosa es, que luego lo podéis difuminar, y un poquito con una brocha, o lo que sea, porque no es un eyeliner, hecho con, no sé, te diría, con tinta, ¿sabes? o con esto, que tiene que quedar un poco, un poco roto, un poco abierto, entonces, te hace el efecto, de un eyeliner muy trabajado, pero mucho más rápido, y en mi caso, que tengo el párpado, pues eso, como muy para abajo, de esta forma, puedo hacer el ojito así, y queda mono. Ahora voy a utilizar, este lápiz de aquí, que también es de YesStyle, que te doy esto en la cajita de info, y este lápiz, es de la marca Fixie, este no sé cuál es, y es un marrón, pero mucho más clarito, ¿vale? Entonces, lo voy a aplicar, justamente por donde empieza, a levantarse mi ojo, veis que hace la forma, pues justo por donde empieza a levantarse, tiro recto. Y esta línea, que parece una mierda, esta línea, me abre el ojo, una barbaridad, y aunque al principio, me pongo la sombra a topo, y tal, un poquito para abrirlo, conforme me voy aplicando cosas, siento que va desapareciendo, pero es normal, conforme más cosas te aplicas, más sutil empieza a aparecer, todo lo demás. Después de eso, suelo aplicar unos riquitos abajo, que lavamos con ello, y os lo enseño un poco. Estoy utilizando, el Under Eye Maker, que tiene por un lado brillitos, y por el otro, es como para hacerte un contorno, y marcarte más, la bolsita de debajo del ojo, que hacéis aquí, en Japón, y en Asia en general, es como un símbolo de belleza, ¿no? Entonces, me voy a pasar, esto sí por aquí, y queda la bolsita brillando, y aunque yo antes no me lo hacía, ahora le he cogido, pues de tanto verlo, supongo, le he cogido el cariño, y me parece que queda mono. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me desperté, y cuando llegué, había una cuesta para subir, estaba lleno de taxistas, y de hecho, los taxistas me miraban como diciendo, y esta chavala que hace aquí, se ha perdido, y yo, buenas tardes, vengo por una cámara, soy youtuber, don't touch me, y cuando llegué allí, la verdad es que ya todo fue muy sencillo, llegué y le dije al señor, hola, soy Ansin, bueno, no, le dije Ansin, hola, soy Ansin, habéis hablado conmigo por teléfono, y el señor, ah, tú eres la de la cámara, y yo, la de la cámara, la de la cámara, mira, en el momento, que el señor hizo así debajo del mostrador, y la sacó, yo sentí que me enseñaba el santo grial, os lo juro por Dios, hizo así, y yo, y la cogí, y ya nada, le dije que muchísimas gracias, le empecé a hacer reverencias así, o sea, yo, yo no sabía ya, le hubiera cogido así, me hubiera dado un besito en la calva, o sea, increíble, y así, amigos, la historia de cómo Japón no me robó, dos mil y pico euros, de una cámara de vídeo, si esto me hubiese pasado en España, os aseguro que no lo hubiera recuperado, o sea, os lo aseguro, seguramente alguien a los ofende, y le diga, pues mi paz es taxista, y devuelve todo lo que se encuentra, claro que sí, si al 100% de la gente, no son hijaputas, y menos mal, porque si no, no habría Dios que viviese en España, en la TAM no sé cómo será, pero hay un alto porcentaje de gente, que yo sé que no me hubiera devuelto a la cámara, y esto es así, vamos a coger, y con este skinny eyebrow legend, me voy a hacer un poquito las, las cejas, y aquí podéis observar, el maquillaje que se hace, un sin para trabajar, lo que hago es marcar, mi zona natural, de la ceja, porque a mí, estas tendencias de, pégala hacia arriba, con un buen fijador, y no sé qué, no sé cuántos, nunca me he puesto a hacerlas, realmente, o sea, yo no sé vosotros, yo me he quedado, en que me relleno la ceja, le cojo la forma y punto, debería probar algún fijador, de los súper fuertes de cejas, y utilizar el, levantarme la ceja hacia arriba, o este tipo de cosas, que veo que se hace, gente en internet, que les queda tan bonita, pero yo nunca, nunca lo he hecho, igual debería intentarlo, y lo que estoy intentando también, hablando de intentar, es hacerme las cejas, como más dentro de lo que caben naturales, en mi vida, en el que me he hecho unas cejas, un poco, un poco la culpa latina, Anastasia Beverly Hills, todo el mundo ha pasado esa época, creo yo, todos los que tienen, sobre mi edad, y estoy intentando superarla, estoy como en desintoxicación, de cejas Anastasia Beverly Hills, creo que bien, ¿no? listo calisto, se le podría dar un poquito, ves aquí empieza, yo le podría dar un poquito más, y termino así, no la toco más, esta no la toco más, la máscara de pestaña, puedo utilizarla de Siglam también, y voy a pasarme primero, el gupillón grande, que yo os digo que yo, cuando os recomiendo un producto, no solamente porque me digan, choba esto, y choba este dinero, y diles que es muy bueno, yo no hago eso, a mí me lo dan, y si me dicen en plan de, vamos a probar esta acción, no sé qué, y me tiene que gustar el producto, si no me gusta el producto, no os voy a decir, buenísimo, buenísimo, porque de qué sirve, luego me haréis caso, lo compraréis, será una mierda pinchar un palo, y no me volveréis a creer, la verdad es que es una pasada, como cambiar de un ojo al otro, incluso aunque quede, poca máscara de pestaña, y yo me aplico también abajo, porque me gustan los ojitos, grandes de muñeca, ya sabéis de qué picojeo, y luego con el otro ladito, voy a hacerme, un poquito como, para que le dé más largura, y que las peine un poquito mejor, no sé, además siento que este ladito, la riza un poco, y no sé, me gusta, voy a ponerme, el colorete solo en este lado también, que el colorete es de Rom, este es el que me salió, en el calendario de Adviento, que os dije, ay este me gusta mucho esta marca, no sé qué, pues este es, que lo llevo utilizando un par de días, y la verdad es que es muy bueno, pero como veis, falta un poquito de polvetita en el cuidado, pero sí, es súper bueno, y si no habéis visto el vídeo, en el que abre el calendario de Adviento, de Jessy Style, por favor, id a verlos este de aquí, y yo creo que es un vídeo bastante divertido, y nada, con este, que es un rosa muy natural, sabes, te deja como un poquito, como que estás arrojadita, pero no te pone como un globo, mira, no sé si en cámaras estará captando, porque que las cámaras capten el colorete, es muy difícil, para que capte bien el colorete una cámara, o sea, si os habéis hecho fotos, o lo que sea, lo sabréis, os habéis grabado en vídeo, joder, te tienes que poner, que parece que te vas a luego al circo, pero vamos, que queda, y queda súper natural, y sí, le paso de aquí, aquí, estoy poniendo el colorete de aquí, aquí, tiki taka, tiki taka, así que, amigos, así queda este lado, y así queda este, me faltaría el iluminador, junto con la nariz, y los labios, aparte de este ojo, así que, me voy a hacer este ojo, y esta ceja, y el colorete, y cuando vuelva, termino con lo poquito que falta, pero ya podéis ver un poco, de un lado al otro, y yo creo que se aprecia, se aprecia, y este es el maquillaje rapidito, que cuando no estoy hablando aquí, tiki tiki tiki, tardo como 15 minutos, 20, con mucho, ya tengo los dos ojos, las dos cejas, el colorete de toda esta zona, y vamos a ponerle, un poco de, este también me salió el caldario de viento, un poquito de contorno, poca cosa, que solamente me voy a trabajar, y ya está, y voy a estar en la oficina, ¿sabes? O sea, un poquito de contorno por aquí, así, a lo vasto, ¿no? a lo vastísimo, que no me voy a parar, a buscar, y luego, la nariz también, no me voy a parar de hacer una forma bonita, pimba, pumba, es que, o sea, quiero decir, obviamente cuando, por ejemplo, para grabar vídeos, para cuando quiero hacer una cosa, como más profesional, o tal, como que le dedico más rato, pero ahora mismo, pues es que no, no tengo tiempo, y he hecho esto, un poquito del iluminador, que este es de, yukis, que brilla mucho, y como es un formato un poco como, como si fuera un gel, me lo doy así como con el dedito yo, en la zona alta del pómulos, la nariz, lo que hago, es ponerle como en el huesito, aquí, porque yo aquí tengo un poco de huesito, es que se levanta, vale, pues esto ya estaría, me voy a poner los labios, que este es de, estilo Nanda, en el tono, tutututu, de hecho, yes, que yo con estos labiales, que son así tipo, mousse, podríamos decir, un día entre los, me están gustando muchísimo, lo que hago es que, con la parte de abajo, le doy abajo, y con la que es así más, bicelada, y si, me salgo de mis labios, o sea, le doy como más forma de U, que me hace que queda más bonito, ahora, arriba, lo que hago es, y por arriba, el arco de cubido últimamente, lo estoy como estirando así, y lo difumino un poco, y, creo que, eso es todo, que ya, estaría, me suelto el pelo, y esto, sería todo amigos, ahora me pasaré un poco, el cepillito, y, esto, sería, todito, con esto, yo ahora, me voy, a, trabajar, y ya está, espero que os haya gustado, el chisme, el maquillaje, los productos, y si tenéis alguna duda, algo que queréis decirme, lo que sea, ahí tengo, como poco volumen, y no sé qué pasa, dejadme en los comentarios, que yo, sabéis que lo leo todo, estoy procurando responder, alguna cosa más, en los vídeos que no tengo tiempo, lo siento mucho, pero por si, sí o sí, os leo, eso seguro, así que nada, nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Diale! ¡Gracias!